Un cortocircuito en la Interestación Consulado Canal del Norte del Metro de la Ciudad de México provocó un incendio en la interrupción del servicio la tarde de este 23 de abril. El sistema de transporte colectivo informó a través de su cuenta de Twitter la suspensión del servicio de la línea 4. Bomberos de la Ciudad de México atendieron el siniestro y lograron controlar el incendio.